También hubo algunas curiosidades, perdón, algunas preguntas, unos cuestionamientos por parte de nuestros amigos televidentes sobre dónde está o dónde estaba el busto del maestro Macario Luviano que estaba en el Zócalo. Investigamos y logramos averiguar esta mañana, gracias a la intervención de la síndica procuradora Palmira Ruiz Sánchez, quien logró investigar el paradero de este busto, fue que se logró recuperar y ahora ya se tiene en el ayuntamiento. Al parecer la intención de las autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Leopoldo Soberanis es la de colocarlo en un lugar donde se le pueda rendir los honores y el homenaje que merece un personaje de esta talla, quizá en el Zócalo o quizá en alguna otra parte de la ciudad. Lo que sí es que hay un plan por parte de las autoridades pues para ubicarlo en un lugar donde pueda seguir siendo reconocido este personaje de nuestro Tecpan que puso en alto el nombre de nuestro pueblo a través del ámbito musical. Por otra parte, quien está promocionando una...